Producciones Musicales en No Libre presenta Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, pegando bien arriba Poniendo la piccola, así de duras liga Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar contigo, mi amor мел đấy Chico El alto de las manos, lo humero E arrivé low Te, 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 te Y eso veo súper sonido Seguimos los datos Tiene que ser esa espalda una Seguimos con mi mismo Entre las manos, pin con macho Memori Santiago y Mat Lima Tú, que se encueltas de penny No te preocupaste No más problemas y la mano que vayaste Si no viste hoy te va a enseñar Un pasito nuevo para allá Vamos con los 1, 2, 1, 2, 3 Todos para abajo, todos para arriba Viene con los ritos, con el ritmo, con el ritmo Trato con pesito, todos para abajo Trato con arriba, viene con el ritmo Arriba con el ritmo, trato con pesito 1, 2, 3, todos para abajo 1, 2, 3, todos para arriba 1, 2, 3, todos para abajo 1, 2, 3, trato con pesito Cuidado 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vamos con los 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, ¡Gracias! Es un baile que se raya de noche Los tiras pa'lás y los tiras pa'lante Los tiras pa'lante Los tiras pa'lante Los tiras pa'lante Y ahora es ¡Paná pa'lante, paná pa'lante, paná pa'lante, paná pa'lante, paná pa'lante ¿Sabes que si me quieres anuala? Esto lo mando. Vamos haciendo así. ¡Como vamos! ¡Gracias, mamón! ¡Gracias, mamón! ¡Gracias, mamón! Ya, 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 ya La gachaíto, la gachaíto, la gacha, 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 gachaíto Esos pas que no baile, la oren adelante El pata que no bailes, la bola en adelante Los pirantes, los piras, patradas Los piras, patradas, patradas La bola de, patrada, patrada, patrada Patrada, 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 patrada Patrada, 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 patrada Muy bien hablamos sobre eso, no andamos en esquina Y dice, así De reversa mami, de reversa mami De reversa mami, de reversa No te versan, mami, no te versan No te versan No te versan ¡Vale, te versan! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la familia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Signo libre! 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 Y ya lo que sigo en este tema, nos vamos a pedir Nuestros señores, gracias por su presencia Y ya lo que sigo en este tema, nos vemos Nuestros señores, gracias Gracias por ver el video